Lo habíamos anunciado junto con Marisela, se encuentra con nosotros a propósito del 30º aniversario de Panorama el Intendente Municipal de la Ciudad de Belville, Dr. Carlos Briner, a quien le damos una afectuosa bienvenida. ¿Cómo le va? Un placer Marisela Osvaldo. Bueno, a toda la gente que trabaja en el estudio, en cámaras, en compaginación, en edición, a Federico, a la gente de la cooperativa, y este grato y cálido feliz cumpleaños porque estos 30 años hablan de solidez, de presencia sobre todo, de los que usualmente estamos atrás de la pantalla, la familia, la empresa, el comercio, la industria. Así que, felicidades. Intendente, una pregunta que está relacionada juntamente con este aniversario que va al ser humano, no al funcionario público. ¿Qué es lo que remarcaría, qué es lo que recalcaría de estas últimas tres décadas en materia de comportamiento social, en materia de visión de la humanidad en su conjunto, de los temas que deberían interesarnos y a veces no nos interesan? Yo destaco en lo personal, primero en alusión a este 30 aniversario de esta casa, que cada vez que como ciudadano tuve una inquietud allá por el tema conflicto con los hielos continentales, esta casa me abrió las puertas y pude difundir lo poco que se podía hacer desde un ciudadano común fanático de ese tema, pero después fui viendo que cada vez que la noticia es importante, la prensa está, que no todo está perdido, que no todo funciona a través de una pauta, sino que nos tenemos que forzar, los que estamos en la función pública o los ciudadanos comunes, que siempre haya espacio en la prensa cuando el tema es importante y además deja un mensaje educativo. Yo rescato eso, rescato esa parte muy positiva de la prensa y de la sociedad. Me parece que eso lo tenemos que trabajar y no perderlo nunca. Es la primera cosa que me viene a la cabeza, es solidaria. Y en cuanto a las vivencias, primero como profesional, luego como funcionario. Y sí, lo que pasa es que son muchos años estos 30 años y muchos de ellos yo los transité como a cargo del equipo de guardia del hospital y con el tremendo flagelo que era la accidentología vial, sobre todo cuando tenemos únicamente la ruta 9 vieja y teníamos frecuentes comunicaciones porque teníamos que cronicar tremendas cuestiones humanas, dolorosas, prácticamente semana tras semana y algunas múltiples. Y bueno, eso uno lo contaba, pero el dolor siempre estuvo. Y desde lo público, a ver, nosotros estamos a la merced de la opinión pública y de la gente y tenemos que satisfacer y responder con nuestra mejor conciencia la función que estamos cumpliendo. A lo largo de estos 30 años, bueno, yo puedo hacer una muestra de eso, el rol de la mujer, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo la mujer ha empezado a ocupar espacios que tal vez hace 20 años atrás o 15 no existen? Claro, son tendencias de las sociedades que han ido evolucionando y a mí me parece fantástico porque se aporta otra mirada, se aporta otro criterio y la verdad yo veo que terminan siendo netamente complementarias. Así que yo celebro todo esto porque son otras miradas, otras miradas. Y a veces la mujer con ese instinto justamente de maternal, de jefa de familia, de responsabilidades que ha tomado la mujer en las últimas décadas importantes, con esa mirada incide mucho en la formación de opinión. Lo veo muy positivo. Es más, lo veo muy balanceado. Como en la política que se está tratando de igualar, me parece que está muy balanceado y muy necesario. No, digo, también hablamos de la mujer y hablamos de otro grupo, de otro sector de la sociedad, que sobre todo cuando en este último tiempo hemos hablado mucho, por lo menos aquí en Panorama, los jóvenes, ¿no? La juventud. Ahí también hay un cambio en estos últimos 30 años. ¿Cómo lo ve a eso? Sí, ese es el cambio que por un lado me preocupa y por otro lado creo que nos ocupa mucho los que tenemos un rol de formar opinión. Ustedes del periodismo, circunstancialmente nosotros en el gobierno, porque no somos infinitos, y todos los que forman opinión pública. La juventud ha virado, ha mutado, tiene sus problemas propios. Por ahí no se siente escuchado, por ahí nosotros no los entendemos de la suficiente manera que ellos esperan, y por eso por ahí el grupo joven no se prende tanto a lo que nosotros queremos comunicar. Me parece que es algo que tenemos que estar revisando permanentemente, que decimos cómo lo comunicamos y cómo llegamos en un ida y vuelta, tratando de no llegar a enfrentamientos o a decir cosas que por ahí desde la juventud se tomen con cierto recelo. Que no es así, porque uno siempre que es más grande tiende ese espíritu protector, educativo, y a veces a la juventud no le gusta o a veces sí les cae bien. Entonces tenemos que estar revisando bien las formas, porque creo que los temas están claros, los temas son los mismos de siempre, una buena educación, un orden social, escucharnos, comprendernos, respondernos, cumplir, cumplir la palabra empeñada. Si yo a un joven le digo, le doy una orden y él me cumple, y después él me pide algo y yo no le cumplo, estoy cumpliendo un contrato tácito y esto pasa en la familia. Entonces creo que este es uno de los puntos más álgidos. Me parece que la juventud hay que traerla nuevamente a que libremente vaya pensando que va a ser una familia, va a ser la familia que viene en los próximos 20, 30, 40, 50 años. Difícil el tema, pero no imposible.